Mauro Panik, felicitaciones, ganaste 2 de 2, la primera final y ahora la segunda de GT900 Clase B, contame cómo fue la competencia. No, la verdad que en la segunda final estuvimos más tranquilos, acomodamos el auto antes del final y final, y la verdad que tuvimos un auto muy competitivo todo el fin de semana, hicimos la pole de los dos y ganamos la dos de punta a punta, la verdad que un autazo, nada para decir. Agradecer siempre a toda la banda, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a mi señora, a mis hijos, a mis sobrinos, a todos los que vienen, a Alito y a Sergio, a todo Roque Pérez, la verdad que más que agradecido, se laburó mucho el sábado, laburaron allá en Roque Pérez y la verdad feliz, feliz de lograr otra victoria más. Y se viene la quinta fecha que va a ser en Branson con pilotos invitados, ¿vos ya tenés tu piloto invitado? Sí, sí, por eso que tenemos el piloto invitado, que hace dos años que viene, que hace dos años también que la ganas, para que venga con las manos y que la pueda llevar también, la verdad que tratamos de sumar puntos para lo que sería al final de la competencia, al final de año, y estar por pelear un campeonato, pero la verdad agradecido a todos, a todos los que siguen, 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 a todos los que siguen. ¡Gracias! ¡Hasta todo!